¿Quieres jugar conmigo? Bueno mi perfil siempre está abierto, para los que quieran entrar, solo debes darle a los 3 puntos y luego a seguir, cuando haces esto, ya podrás unirte a mis partidas, a excepción de que esté farmeando en un servidor VIP. Sin más que decir vamos con el vídeo. Hola, ¿Cómo están? Yo soy Omi y en este vídeo les mostraré la animación definitiva que tendrá el Eto Kakuha 1. Bueno para empezar, tenemos su animación del transformado, también cosas como el dash, saltar entre otros. Además de eso podemos ver un notorio cambio en la textura que va de acuerdo con tu color de Kagune, y como bien dije, el cabello será el que tenga tu avatar. Como bien les había dicho en el vídeo anterior, la animación estaba prematura y aquí la definitiva, ya que la otra animación era demasiado mala para que fuera la definitiva, como verán, aquí está la comparativa entre las dos. Podemos ver un gran cambio en cuanto a la animación y textura. Podemos ver un gran cambio en cuanto a la animación. Ahora a esperar que tal quedan los movimientos especiales, cuando salgan de igual manera los tendré informados sobre ello. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este vídeo informativo, yo me despido. Hasta la próxima, adiós.